Bahía Televisión Bahía Televisión Bahía Televisión Bahía Televisión Amén. 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 Muy buenos días, don Adrián. Pues aquí está toda su familia. Aquí estamos con todos mis hijos, Carlitos, como todos los años venimos a la misa. Llegamos a las 5 y hasta que se termina la misa de mi alma. Esta es una devoción con todos mis hijos desde hace muchos años. Desde allá de Tumatlán estas chicas tortilleras son torteadoras importadas de Tumatlán.